Bueno, y conforme pasan las horas, ocurren dos cosas. Por un lado, se conocen nuevos detalles acerca del tirador que intentó contra la vida del presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, y por el otro, crecen los cuestionamientos al servicio secreto. Pese a que el gobierno de Biden ordenó una investigación independiente de lo sucedido, siguen lloviéndole las críticas a la agencia a cargo de la seguridad del evento. Le cuento que agentes federales han realizado unas 100 entrevistas desde el ataque en Pensilvania y visitaron casa por casa a los vecinos del tirador. Investigadores del FBI ya ingresaron con el teléfono, pero no han encontrado pistas de los motivos que tuvo este joven. Gracias.